Hola, ¿qué tal? Hoy es 14 de marzo del 2020. Yo me llamo Jorge Muñoz, soy albardonero, soy sanjuanino. Estoy acá en Italia desde el 2014, hace 16 años. Y como ustedes sabrán, tenemos este problema con esta enfermedad que es el coronavirus, que ya fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Lo que nosotros estamos pasando acá, quiero que sepan todos, que hay que creer algunas noticias. Y si ustedes tienen algún problema de que en Argentina hay diarios que son partidarios, que apoyan al gobierno o lo quieren bajar, basta ir a algún diario a nivel internacional, se llame el Corriere de la Cera, se llame República, se llame el Fato Cotidiano, y leer las cifras, las cifras reales. En Italia se dieron positivo al test, que no significa estar enfermo o una condena a muerte. Fueron 15.000 personas positivas al test del COVID-19. Hasta ahora murieron 1.266 personas, 1.266. Se fueron del hospital a la casa, o sea, personas que dieron positivo y que se fueron a casa, 1.439, y están en aislamiento domiciliario 6.201 personas. Estos son los números que hay hasta ayer 13 de marzo del 2020. Cuando yo veo en Argentina, veo en los diarios que todavía no es el momento de parar la Superliga, que River no se va a presentar y le van a sacar los puntos y le van a hacer una multa. Muchachos, esto es cuestión de vida o muerte. Acá se muere, la gente se muere. Yo trabajo en terapia intensiva, estoy en contacto con personas que están mal. No hay más camas, no hay más lugar para la terapia intensiva. Si alguno de ustedes, o sus padres, que son las personas que están más a riesgo, las personas arriba de 65 años, se llegan a enfermar de esto, tienen mucha más probabilidad de morir de una persona joven o de un niño. Y muchos me dirán, entonces la escuela no hace falta que la cerremos. Y claro, ¿quién lleva a los chicos a la escuela? ¿Quién le da clase a los chicos? ¿Quién limpia la escuela? Los colectivos que llevan a los chicos, ¿quién los maneja? Esto hay que pararlo, hay que dejar de ir, hay que cerrarse en la casa, hay que evitar el contacto con todas las personas, hay que dejar de tomar mate para pasarse el virus, hay que evitar de estar en contacto con personas a menos de un metro. Esto no es joda, esto se difunde en un segundo y cuando te querés acordar ya murieron miles de personas. Esto no es joda, esto hay que cortarlo. Y no es una cuestión de ser partidario, vos sos del gobierno, yo soy en contra, a mí no me va a pasar. Varios de esos machos, de esos que tienen arenga y tienen aguante, ya cayeron. Esto es una guerra, hay que comportarse como si estuviéramos en guerra. Hay que quedarse encerrado en la casa. Hay que dejar de fomentar la estupidez. Esto no es joda. Le pasó a China, que está años luz adelante de la Argentina. Le pasó a Italia, que es primer mundo. Le está pasando a Francia, le está pasando a España, que en un día resultaron 1.200 personas positivas. 1.200 personas. De estas personas, el 20% de estas 1.200 necesitan terapia intensiva. España en un día sumó 400 y pico personas en terapia intensiva. Hay que tomar conciencia. No es joda, no es exageración y no es maniobra del gobierno, ni de Trump, ni de la concha de la lora. Hay que parar esto. Esto no es joda. No es joda para nada. La tienen que cortar. Tenemos que ensayarnos nuestra casa con nuestros hijos, lavarnos bien las manos entre todos y no tener contacto con las demás personas. Acá en Italia la única cosa que queda abierta son los negocios de venta de alimentos, los supermercados. Si yo tengo un supermercado, una panadería, puedo estar abierto, pero siempre respetando las reglas. Y acá anda la policía por la calle. Y si vos no tenés el permiso para trabajar o como enfermero o en un supermercado, te meten en cana. Te denuncian. Sos denunciado penalmente. No es joda. Hay que cortarla. Hay que tomar conciencia. Hay que empezar a moverse y hay que dejar de romper las pelotas. Y si yo viviera en Argentina y me dicen que hay que ir a la escuela igual, me chuparé un huevo porque yo quiero estar vivo. Hay que estar vivo. Hay que dejar de seguir tanta estupidez. ¿Qué puedo esperar yo de un ministro que me dice yo no pensé que el coronavirus iba a llegar tan rápido? Pero estamos a 12 horas de distancia nada más. Es lo que tarda un vuelo. Llegaban los vuelos de Italia y ninguno los controlaba. Te dan una orden, una declaración jurada que nadie te pide. Y si declaraste algo falso, nadie te mete en cana. Hay que tomar conciencia. Esto no. La gente se muere. Hay pueblos enteros contaminados. Hay gente que nunca tuvo nada, que pasó siempre la vida sana y con 40, 50 años llega a terapia intensiva. Yo los toco, yo los veo y yo sé el peligro que coche a esa gente. Les pido, por favor, ayúdense entre ustedes y tomen conciencia. Infórmense sobre el virus, la medida de precaución que está en cualquier lugar de internet y no partidario. No, no. Hay sitios de salud dedicados exclusivamente a esto. Tomen conciencia y traten de ayudar sobre todo a sus viejos, a los padres, personas mayores de 65 años, personas obesas, hipertensas, diabéticas. Son las personas que multiplican los riesgos de morir por coronavirus. Todos terminan con pulmonitis que todavía nadie sabe tratar y estamos todos en una fase experimental. Estamos experimentando con esta gente que está en condiciones gravísimas.